8 famosas muertas en operaciones de cirugía estética Caroline Ebert, GH alemán. Caroline Ebert murió el pasado 2011, cuando apenas tenía 23 años, por culpa de una operación de estética. La joven, que se hizo muy popular en Alemania tras haber pasado por gran hermano, era toda una adicta de la cirugía. Ebert se iba a someter a la que sería su sexta operación de aumento de pecho en la clínica Alster Clinic, pero la intervención no salió bien. La concursante del GH alemán sufrió un infarto en la mesa de operaciones que la dejó en coma, y la trasladaron a la clínica universitaria de Hamburgo, donde no pudieron hacer nada por su recuperación. . Raquel Santos, modelo brasileña. La modelo Raquel Santos perdió la vida a los 28 años de edad, mientras se sometía a una operación de cirugía estética. A pesar de ser muy joven, la brasileña pasó por el cirófano con la intención de rellenar las arrugas de su cara y deshacerse de las líneas de expresión. Durante la intervención sufrió un paro cardíaco y los médicos no lograron reanimarla. Según su familia, Raquel Santos tenía miedo de que algún día le pasase algo en una de sus múltiples operaciones, pero estaba completamente obsesionada con su físico. Durante la operación podría haberse utilizado una medicina ilegal que se le suele inyectar a los caballos para que mejoren su rendimiento en las competiciones. . Y es que, a pesar de ser ilegal, parece que en Brasil está muy extendido su uso con diferentes fines. Pamela Varis do Nacimiento, presentadora brasileña. La modelo y presentadora brasileña Pamela Varis do Nacimiento murió cuando apenas tenía 27 años, mientras se hacía una operación de cirugía estética, en noviembre del año 2012. A pesar de su corta edad, Pamela Varis estaba sometiendo a la que era su tercera liposucción, pero no pudo salir del quirófano. Sufrió una grave hemorragia interna por una posible punción en el hígado. . La familia de la popular presentadora denunció que la muerte de Pamela fue consecuencia de una negligencia del equipo médico que la intervino. . La madre de Kanye West. . Kanye West sufrió la trágica muerte de su madre en el año 2007, después de que se sometiera a una operación de cirugía estética. . En este caso, no se trató de una negligencia médica sino de una imprudencia de la madre del popular rapero. . Don Da West decidió hacerse una reducción de pechos y de abdomen a los 58 años, una edad que el médico consideraba peligrosa. . Además, después de pasar por el quirófano el cirujano le recomendó quedarse en la clínica para recuperarse recibiendo todo tipo de cuidados. . Sin embargo, ella optó por irse voluntariamente a casa y sufrió unas fuertes hemorragias que acabaron con su vida. . Caterine Cando, modelo ecuatoriana. . Caterine Cando era una reina de belleza ecuatoriana, que murió por una serie de complicaciones durante una intervención de cirugía estética. . . La joven, de 19 años, había ganado un bono para una operación tras ser coronada como Miss Durán en octubre de 2014, pero lo que se suponía que era un premio terminó con un final trágico. . A pesar de que, al parecer, la Miss tenía sus dudas sobre si hacerse o no la operación, finalmente optó por una liposucción que le costó la vida. Su muerte se debió a una negligencia médica. . Solange Magnano, Miss Argentina. . La presentadora argentina Solange Magnano, que se había coronado como Miss Argentina en el año 1994, perdió la vida en una operación de estética en el año 2009. . Tenía 38 años, y quería ponerse implante en los glúteos, pero la operación no salió bien y Magnano sufrió una embolia pulmonar. . Su autopsia determinó que en su cuerpo había una gran cantidad de silicona líquida, un producto que está prohibido por su peligrosidad. . . Solange Magnano estaba casada y tenía dos mellizos de 8 años. . Wang Wei, concursante del American Idol chino. . Wang Wei, concursante de Supergirl, la versión china del programa American Idol, también perdió la vida dentro de un quirófano mientras se sometía a una operación de estética. . . La cantante, muy popular en China, se practicó una cirugía plástica en el hospital de Song Gao para hacerse un estrechamiento de mandíbula. . Su madre se había sometido a la misma intervención apenas unos días antes, pero Wang Wei, de 24 años, sufrió un paro cardiorespiratorio en la mesa de operaciones, del que no se pudo recuperar. . . La escritora Olivia Golmit perdió la vida en el año 2004 tras una operación de cirugía estética para hacerse un estiramiento de piel en la zona de la barbilla. . Sin embargo, cuando le inyectaron la anestesia, la escritora sufrió un ataque cardíaco y se quedó en coma. A pesar de que fue trasladada con urgencia al hospital neoyorquino de Lenox Hill, Golmit perdió la vida unas horas más tarde. . . La escritora era principalmente conocida por El Club de las Primeras Esposas, su primera novela, en la que narra la venganza de un grupo de mujeres contra sus maridos. .